Ante el rezago de aprendizaje, problemas socioemocionales, en infraestructura escolar y salud en escuelas públicas, Mexicanos primero llamó a la Secretaría de Educación Pública, Instancia Federal, a atender este y otros asuntos. Señalaron que a pesar de que el ciclo escolar 2022-2023 ya inició, aún es tiempo de corregir el rumbo que inició mal. También evidenciaron que la entendida normalidad que los políticos toman por la simple asistencia presencial a clases puede ser contraria a los derechos de los millones de estudiantes que regresan a las aulas, por lo que piden a los diputados federales discutir y aprobar una fuerte inversión que ayude a atender dichas necesidades. La directora de Activación de Agentes de Mexicanos primero, Laura Ramírez, dijo. Por las niñas, niños y jóvenes en México y por sus mejores oportunidades de vida, las acciones deben empezar ya. Omitir y posponer es inaceptable. Si convocan al acuerdo y a la participación, centrados en el presente, la educación dejará de ser una dádiva de becas y fondos. Para ello, Ramírez dijo que la exigencia concreta está en cinco puntos. Primero, generar estrategias para la recuperación de los aprendizajes. Segundo, reafirmar la comprensión de lectura y las habilidades matemáticas aplicadas a la resolución de problemas. Tercero, crear sistemas de alerta temprana para evitar el abandono escolar. Cuarto, programas de educación socioemocional y de convivencia escolar. Quinta, inversión sustantiva en infraestructura y para contar con los recursos y la coordinación logística para que los estudiantes cuenten con todas las medidas sanitarias y de salud necesarias. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.